Hola a todos, un saludo, bienvenidos a Tecnology Matrix CJ, hoy iniciamos con nuestro equipo Samsung Galaxy Amp 2, un equipo accesible a su compra, realmente con unos servicios aceptables para su precio, su precio está a 110 dólares aproximadamente en todas las tiendas de ventas, iniciaremos con el contenido de la caja del Samsung Galaxy Amp 2, en su inicio está el equipo, sumando las instrucciones, en general y en los idiomas, está el cable con puerto USB totalmente original de la marca Samsung, la fuente de poder, todo lo que está en la caja del equipo Samsung Galaxy Amp 2, hablaremos sobre la descripción del equipo en principio, su pantalla es de 4.5 pulgadas, su cámara delantera es de 2 megapíxeles, su cámara trasera es de 5 megapíxeles, su diseño es plástico, totalmente sencillo pero un poco de elegancia realmente, en su exterior miramos sus botones de subir volumen y bajar, su botón de bloqueo y su cámara, con una calidad de 5 megapíxeles y con una sola sin carne, realmente. Esto es todo amigos y realmente es un gusto haberles presentado la descripción del equipo Samsung Galaxy Amp 2, recuerda que puedes adquirir nuestro Samsung Galaxy Amp 2 en nuestras tiendas de G-Mobile Digital Phones, en la descripción del video dejaremos más información sobre nuestra tienda G-Mobile Digital Phones. Gracias por estar en Technology Matrix CJ, te invitamos a que compartes en tus redes sociales, a tus amigos, familiares y muchos más. Si no te ha gustado el video, deja tu comentario para mejorar nuestro próximo video con mejor contenido en Technology Matrix CJ. Hasta luego y hasta la próxima.